Estamos aquí en la casa de ustedes, invité a José Antonio Romit a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga, José Antonio el domingo primero de julio fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista. Y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso es mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio. Muchas gracias por la invitación, por recibir en su casa. Yo porque voy a reiterar lo que le dije en esa llamada, desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchas gracias y mucha suerte.